Desde muy temprano, muchas personas llegaron al polideportivo en San Isidro de El General para aplicarse la vacuna contra la influenza. Este 2 de junio inició la campaña de vacunación en todo el país y en Pérez Celedón, por supuesto que también. La de la gripe. ¿La de la influenza? Sí, las otras ya las tengo. Bueno, eso es importantísimo, ¿verdad? Estamos en periodo de lluvias y hay que cuidarse mucho. Ay, ay, a ver si acaso Dios nos da unos días más, ¿verdad? ¿Confía mucho en la vacunación? Sí, claro que sí. Si no fuera eso, yo diría que habría mucho más fallecidos, ¿verdad? Por eso es muy importante. Entonces, si están las vacunas hay que aprovecharlas. Sí, la de la gripe. Ya las otras, la número 4 ya la tengo. Bueno, hoy empezó la jornada y se vino de una vez. De una vez, sí. Bueno, más bien había venido hace unos días que la iban a poner y no la pusieron ese día. Entonces, me viene hoy. ¿Es importante estar protegido? Demasiado, claro. Bueno, con todas esas cosas que hemos vivido, que hemos pasado, ¿qué diría usted? Ya sé que yo estuve 11 días encerrada con el COVID. ¿En su casa? No, en el hospital. Muy mal, muy mal. Estuve bastante mal. Gracias que me han puesto las dos vacunas. Sí, claro. Muy importante. Más para las personas como yo ya, adultas mayores, para las personas con enfermedades de riesgo. Pienso que sí, es muy importante. Bueno, ¿y? Sí, ha bajado el índice de enfermedades respiratorias. Bueno, y más ahora que llueve tanto, ¿verdad? Y que hay que cuidarse mucho. Los cambios de temperatura, que a veces hace mucho sol, en la tarde está muy frío, eso hace que nos refriemos más a menú. Y hay que protegerse un poco más. Exactamente. ¿Con la vacuna también? Eso. ¿Hay que confiar en esto? Definitivamente hay que confiar primero en Dios y después en la vacuna, que Dios nos ha bendecido con esto. Ah, sí, ayer fui a ver si me vacunaba ahí contra la ofrencia y me dijeron que era aquí hoy. Sí. ¿Considera importantísimo la aplicación de la vacuna? ¿Por qué? Sí, me ha dado más favorable en otros años anteriores. El año pasado, ontepasado, me ha dado gripes más favorables, claro. Me encontré muy bueno para eso. Bueno, usted me imagina entonces que confía mucho en la vacuna. Sí, yo confío mucho en la vacuna. De verdad, confío mucho. Ya estos años que uno tiene así, lo más rata mucho, si no se pusiera la vacuna. No hace falta que hay tanta lluvia, ¿verdad? Mucho resfrío. Mucho resfrío, sí. Claro que sí. El Área de Salud de la Caga Costaricense, Seguro Social en Pérez Celedón, espera aplicar más de 47 mil dosis. Sí, hoy oficialmente se inicia la campaña de vacunación contra la influenza aquí en el cantón de Pérez Celedón, específicamente aquí en el Polideportivo, donde vamos a tener el puesto principal para todo lo que es el centro de San Isiduro, dado que en todas las sedes de los Ceballos va a haber también vacuna contra influenza. Aquí en el Poli tenemos el puesto para toda la población que necesite la vacuna dependiendo de los factores de riesgo con que se cuente. Hay que recordar que la vacuna es para toda la población mayor de 58 años, o sea, que no tengan ningún padecimiento, no necesariamente tengan que padecer algo, sino que sean mayores de 58 años. También se vacunará a la población con antecedentes de vacunas. Y después toda aquella población que tenga algún antecedente vacunal, ¿qué significa esto? Bueno, toda la población que tenga dos años de haberse vacunado contra influenza por X razón y que nos presente el carnet. Porque es muy importante también recordar, Carmen, que no tenemos sistema, ¿verdad? La institución está sufriendo una situación muy especial con respecto a los sistemas automatizados, entonces ahorita no tenemos cómo corroborar vía digital los antecedentes de las personas. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, le solicitamos muy respetuosamente que porten el carnet donde evidencien que se han vacunado al menos por dos años. Si es mayor de 58 con solo la cédula, lo vamos a vacunar. Si es embarazada con su hoja de control prenatal. Y a las personas que son o que tienen un padecimiento, de los que ya le hablé, diabetes, cardiopatía, o alguna situación de estas especiales, y no tienen en estos momentos cómo demostrarnos, tenemos un documento que es como una especie de declaración jurada, donde la persona puede firmarlo y nos autoriza que eventualmente en un momento dado se pueda revisar vía EDUS, cuando ya esté bien ese antecedente para verificar simplemente. La idea es vacunar a la mayor cantidad de población sin poner tantas, digamos, por decirlo así, trabas, y ofrecerle la vacuna al que la ocupe. En el Cantón Generaleño se aplica alrededor de un 40% de las dosis para la región brunca. Y en este momento nosotros aplicamos el 40% de las vacunas de toda la región, o sea, un total de 47.030 vacunas están dispuestas en Pérez de León para aplicarse. Bueno, esto es importante, ojalá que se acerque toda la población, que aprovechen, porque son seis semanas, pero en el momento en que se agoten ya no se van a aplicar. Sí, la estrategia va a ser muy específica. La idea es al menos en las primeras cuatro semanas aplicar la mayoría de las vacunas. ¿Por qué? Porque la gente, si tiene interés, va a acercarse. Hoy, bueno, hoy es el primer día, no hay tanta gente, pero esperamos que poco a poco, con la ayuda de ustedes y los medios de comunicación, se vayan acercando más. Por medio de la página en Facebook del área de salud de Pérez Celedón, se publicará cada semana los horarios y lugares de vacunación. Pérez Celedón,